Hola que tal amigos, nuevamente el grupo de customizadores se une para hacer un nuevo proyecto En esta ocasión estarán haciendo una gran limusín en los canales de nuestros grandes amigos Este domingo 19 de noviembre a las 6pm hora centro Lori Custom, Bill Carr, R.A.L. Custom, Coco Custom Saúl, Arte Garage Mr. McLaren, Los Mexicanitos de Papá Canicas, Alex Rojas Coleccionables Así que amigos, juntos ellos estarán exponiendo una gran limusín Te invitamos a que cheques los canales de cada uno de nuestros grandes amigos para que vean sus grandes custom Así que recuerda, domingo 19 de noviembre a las 6pm No faltes, esperamos